¿Qué tal amigos de arroba Paco Kili? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión les voy a hablar acerca del Kindle Paperwhite. Quédate porque comenzamos. Comenzamos con el diseño. Este diseño es muy delgado, si se dan cuenta es muy delgado y aparte es muy ligero. Observen cómo puede ser sostenido solamente con dos dedos sin ningún problema a diferencia de las tablets de tamaño similar. Ojo, este dispositivo no es una tablet sino es un lector de libros electrónicos. ¿Cuál es la diferencia? Este dispositivo tiene una pantalla que simula el papel. Es de 300 píxeles por pulgada y se puede regular el brillo, la intensidad de brillo y la calidez. Aparte que a diferencia de las tablets y los celulares, mientras más luz haya se verá mucho mejor ya que la pantalla está diseñada precisamente para que pueda ser usada en condiciones de luz de día sin ningún tipo de problemas. Aparte que es una pantalla antirreflejo, la voy a comparar con por ejemplo un celular. Si se dan cuenta el celular es casi casi como un espejo, pero la pantalla del Kindle si se dan cuenta es un poco más opaca, por lo tanto facilita mucho la lectura cuando la luz del sol está muy brillante o si estás en una habitación con muchas luces. Otra característica destacable es que este dispositivo, el Kindle Paperwhite, es a prueba de agua. Tiene una certificación IPX8, lo cual hace resistente a salpicaduras de agua, por lo tanto no tendríamos que preocuparnos si se moja o por ejemplo si queremos leer y empieza a llover. No tendríamos tampoco que preocuparnos ya que resiste muy bien al agua. Una de las características más apreciadas es que puedes cambiar el tamaño y tipo de fuente, además de que puedes cambiar el margen y el espaciado entre líneas, o sea que puedes personalizar completamente tu experiencia de lectura sin ningún problema. Tiene un almacenamiento de 16 gigas, por lo tanto puedes tener miles y miles y miles de libros sin ningún problema en la palma de tu mano. Tiene funciones que no tendrías en los libros convencionales, por ejemplo un diccionario con un toque. Si no conoces una palabra, simplemente mantienes presionada la palabra y te sale automáticamente un diccionario en el cual puedes observar la definición de dicha palabra sin necesidad de acudir a un diccionario o al navegador de otro dispositivo. Tiene una conexión wifi que es compatible con 2.4 y 5 gigahertz. Tienes disponible la tienda de Amazon directamente en el Kindle, por lo cual puedes comprar todos los libros que quieras directamente desde el Kindle simplemente con un toque. Además Amazon está manejando lo que se llama Kindle Unlimited, que es el programa de suscripción mensual con el cual tienes acceso a libros totalmente gratis pagando una suscripción mensual. Así que con esa suscripción puedes leer todos los libros que quieras de forma gratuita. Bueno, obviamente pagando la suscripción mensual sin necesidad de estar comprando los libros individualmente. Otra cosa que cabe subrayar es que a diferencia de los celulares que tienen un Gorilla Glass, una pantalla a prueba de rayones y de golpes, esa pantalla es un poco más delicada y yo te recomiendo ampliamente que le compres una funda para protegerla, ya que de lo contrario te va a suceder lo que le pasó a la mía que ya tiene varios rayoncitos porque la he estado usando sin funda y la coloco en la mesa o incluso con la pantalla hacia arriba pero de repente alguien agarra, no sé, un control remoto y lo coloca así y todas estas cosas hacen que se raye muy fácilmente así que yo les recomiendo encarecidamente que le compren una funda para protegerla y sobre todo porque hay fundas que tienen una agarradera aquí para meter los dedos y la puedas usar más fácilmente si no te acostumbras, como me pasó a mí, a su tamaño. Debo de admitir que no es tan sencilla la interfaz. Al principio me costó mucho trabajo acostumbrarme a la navegación, a abrir libros, comprar libros, usar los marcadores, usar el diccionario, usar las funciones por ejemplo de importación y exportación directamente desde la computadora. Así que en esta sección te voy a enseñar cómo usar tu Kindle de forma adecuada para que le saques el máximo provecho. Muy bien, esta es la pantalla inicial del Kindle. Si se dan cuenta tenemos aquí nuestra biblioteca donde vemos los libros que tenemos y también tenemos la pestaña inicio. Aquí aparecen los libros que tenemos en la biblioteca, aparecen las recomendaciones de libros que están disponibles en la tienda de Amazon. Muy bien, vamos a hacer una prueba, vamos a seleccionar este libro y si se dan cuenta se abre exactamente en la página en la que te quedaste cuando estabas leyendo por última vez. La pantalla se divide en tres secciones que son invisibles, obviamente tú tienes que saberlas de forma intuitiva. En esta franja de arriba, si tú la presionas aquí aparece el menú donde puedes cambiar los temas del libro entre otras configuraciones. Para salir simplemente haces tap fuera de este menú. La siguiente franja que tenemos aquí en todo este margen de la izquierda es para retroceder páginas. Si se dan cuenta cuando presiono aquí retrocedo y cuando le doy un clic en esta tercera zona de la pantalla en cualquier parte de aquí, si se dan cuenta voy a avanzar. Entonces es retroceder, avanzar y aquí menú para cambiar el tema. Por ejemplo vamos a darle aquí y si se dan cuenta tengo estos temas predeterminados que son para cambiar el tamaño. Por ejemplo si le doy en compacto la letra se hace más pequeña como pueden ver aquí. Esta es muy útil si quieres tener más información en la pantalla y no tienes ningún problema con el tamaño de las letras. Pero por ejemplo si quieres cambiar a un tema más grande o pones este tema grande y si te das cuenta las letras aumentan de tamaño para los que tengan problemas visuales y quieran leer sus libros sin utilizar sus anteojos. Entonces en mi caso voy a regresar al tema predeterminado que tenemos aquí y si se dan cuenta volvemos al tamaño de letra y al tipo de fuente por defecto. Si queremos personalizarla le damos otra vez aquí y nos vamos aquí a fuente. En fuentes podemos cambiar el tipo de fuente. Por ejemplo tenemos todas estas fuentes. Vamos a hacer la prueba con Helvética y si se dan cuenta cambia la fuente a Helvética. Vamos a regresar. Por ejemplo podemos cambiar la opción para que aparezcan en negritas. Para los que tengan problemas visuales puede ser muy útil. En mi caso a mí no me gusta. Vamos a regresar por ejemplo el tamaño. Si se dan cuenta lo podemos aumentar a un tamaño muy 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 grande. Para regresar simplemente utilizamos el tema y nos regresamos a la función predeterminada y automáticamente todo vuelve a la forma original. Tenemos aquí la pestaña de formato. Aquí si se dan cuenta podemos tener las funciones de orientación, alineación, márgenes e interlinado. La orientación sirve para colocar la pantalla de forma horizontal y si se dan cuenta ahora tenemos el Kindle de forma horizontal ya que no tiene un sensor como los teléfonos celulares y tablets que hagan que se rotea de forma automática. Sin embargo si se puede hacer de forma manual este tipo de visualización nos regresamos a la función vertical y continuamos con la alineación. Si se dan cuenta aquí esta función sirve para que salga el texto de forma no justificada y si queremos que aparezca justificado simplemente ponemos la opción y si se dan cuenta todo aparece justificado. La siguiente función es darle clic aquí a los márgenes. Tenemos la opción predeterminada donde los márgenes son muy estrechos, los márgenes son un poco moderados y tenemos la tercera función donde tenemos márgenes mucho más marcados. Entonces vamos a regresar a la función por defecto y vamos a continuar con la función de interlineado. Si se dan cuenta aparece la opción para tener las líneas más unidas o más juntas, después un poco más separadas y después mucho más separadas. Y aquí tenemos más funciones donde nos muestra el progreso de la lectura y nos da opciones para cambiar entre para mostrar la página del libro. Si se dan cuenta aquí abajo aparece la página del libro, podemos escoger el tiempo restante del libro. Si se dan cuenta ahora aparece aquí el tiempo restante del libro dos horas con 16 minutos. Podemos poner tiempo restante del capítulo y ahora nos dice que quedan 33 minutos. Y si se dan cuenta cuando lo presionamos aquí podemos personalizar todas estas funciones mucho más rápidamente. Vamos aquí con mostrar el reloj. Si se dan cuenta aquí en la parte de arriba no aparece. Si dejamos activada esta función ya vemos el reloj en la parte superior. Otra función muy importante de este menú de la parte superior es la función del índice donde podemos ver todo el contenido del libro empezando por el comienzo que donde podemos ver la portada podemos ir a una página en específico por ejemplo vamos a poner página 69 página y si se dan cuenta nos vamos a la página 69 y abajo nos aparece si queremos volver a la página o seguir aquí vamos a darle seguir aquí. Regresamos al contenido y si se dan cuenta tenemos el contenido del libro por capítulo. Todas las secciones del libro de una forma muy bien organizada para que podamos navegar por todo el libro. Una de las funciones más sobresalientes del Kindle es que cuando tú estás leyendo un libro y por ejemplo te aparece alguna palabra o un concepto o un nombre propio del que tú quieres profundizar más basta con mantener presionada esta palabra para mostrar una serie de funciones que nos van a ayudar para hacer una investigación muy sencilla. Por ejemplo aquí dice sus resultados innovadores se publicaron en la prestigiosa revista Science en 2006. Entonces simplemente mantengo presionado Science y si se dan cuenta me aparece en primer lugar un artículo de Wikipedia donde dice Science en español ciencia es una revista científica y órgano de expresión de la American Association for the Advancement of Science. Y si se dan cuenta si deslizo hacia la derecha me aparece traducción ciencia y si sigo desplazándome aparece el diccionario donde no se encuentro una definición porque es una palabra en inglés simplemente hago tap en otra parte para cerrar esto. Esto es para una palabra que estuvo en inglés pero por ejemplo vamos a darle a esta que es la escafandra y la mariposa. Voy a darle aquí escafandra y me aparece el diccionario si se dan cuenta es muy útil la función de diccionario y aparece de una forma inmediata. Si deslizamos hacia la derecha nos aparece un artículo en Wikipedia donde nos da más información y en el caso de nombres por ejemplo aquí dice que contaba la historia de Jan Dominic Baobie. Vamos a profundizar más voy a darle clic a su apellido y luego y voy a desplazar esto para abarcar todo su nombre y si se dan cuenta me abre un artículo de Wikipedia. Si se dan cuenta es muy útil para buscar información directamente en el Kindle. La siguiente función es el subrayado igual voy a mantener presionada la palabra y usando estos sliders voy a tratar de seleccionar todo el párrafo que yo quiero subrayar y simplemente le doy subrayado. Y si se dan cuenta queda subrayado con un color gris oscuro de forma de de modo que yo pueda identificarlo fácilmente cuando esté navegando no simplemente le doy a esta opción y me aparece el subrayado que yo tengo en este libro. Por ejemplo si quiero quitarle el subrayado simplemente doy a esta opción le doy clic a los tres puntos y lo elimino ya no está subrayado pero qué pasa si quiero una nota pongo otra vez el párrafo que yo quiero y le pongo una nota y si se dan cuenta aquí voy a poner por ejemplo estudiar. Y si se dan cuenta escribir mal estudiar pero aquí me aparecen las recomendaciones y simplemente le pongo estudiar más tarde más tarde y le pongo guardar. Y automáticamente se queda como subrayado pero con una nota que lo puedo ver aquí si se dan cuenta aparece el subrayado y aparece la nota estudiar más tarde. Ustedes han visto que le ponemos algún tipo de papelito a los libros ponemos algún hilo o alguna cartulina para marcar las páginas de los libros. Para hacer esto en Kindle simplemente le doy clic aquí en la esquina y me aparece el número de la página, el número y el título del capítulo en el que estoy simplemente le doy más y si se dan cuenta aparece este ícono donde ya quedó guardada esta página. Para ver las que tengo guardadas simplemente le doy clic aquí y si se dan cuenta aparecen una previsualización de la página que tengo marcada. Vamos a marcar más páginas para que vean la diferencia por ejemplo voy a ir dos páginas adelante le doy en la esquina le doy el signo de más y ya quedó guardada. Si regreso van a ver que tengo marcadas esas dos páginas y si le doy clic en este ícono me aparecen las dos páginas que tengo guardadas. Y puedo visualizar ambas y puedo ir a cualquiera de ellas de una forma mucho más rápida. Por ejemplo si quiero ir a esta página simplemente le doy clic aquí y me voy a esta página y luego me regreso a la otra página que tengo guardada. Si quiero eliminar estas páginas aquí aparece un ícono con una tachita. Si se dan cuenta le doy clic allí y automáticamente se borra. Y la última función de este menú es la opción de búsqueda donde si se dan cuenta aquí puedo buscar. En este ejemplo voy a poner neurociencia. Le doy buscar y me van a aparecer todas las páginas donde aparece la palabra neurociencia. Me van a aparecer las notas y subrayados. Aquí tengo una nota con un subrayado y aparecen las páginas donde aparece la palabra neurociencia. En este caso voy a darle por ejemplo a esta. Simplemente me voy aquí y si se dan cuenta me manda a la página con el resultado subrayado para que yo pueda continuar con la lectura de acuerdo al resultado de búsqueda. Y aquí me aparecen opciones muy útiles que es el resultado siguiente donde le doy al siguiente resultado de una forma más sencilla. O en este caso le doy volver a la página 69 que es la página donde estaba. Y todo esto se hace de una forma muy rápida y muy sencilla. Para cambiar por ejemplo el brillo simplemente me deslizo. Y si se dan cuenta aparece el menú donde puedo cambiar el brillo de una forma muy sencilla. Y también puedo cambiar la calidez para poder leer de una forma muy cómoda en la noche. Tengo el modo avión donde desactivo la función de wifi. Pero obviamente todas las funciones de diccionario y de búsqueda en Wikipedia se desactivan. Tengo aquí el modo oscuro donde si se dan cuenta puedo leer en modo oscuro. Es muy útil para los que les gusta leer en la noche sin molestar a los demás. Le damos en sincronizar para asegurarnos que todo lo que hayamos hecho como las notas y subrayados esté sincronizado en nuestra cuenta de Kindle. Y de este modo si tenemos nuestra cuenta en otro dispositivo todo lo que hayamos hecho en este se refleje de forma automática. Y si le damos clic aquí en toda la configuración tenemos otras opciones. Por ejemplo si le damos clic aquí en tu cuenta nos aparece el control parental donde podemos establecer por ejemplo un pin o restricciones. Si no queremos usar el navegador web o usar la tienda Kindle o el contenido en la nube podemos activar todas estas restricciones. O podemos establecer un código de seguridad. Me voy a regresar. Por ejemplo si queremos desvincular nuestra cuenta de Amazon en este Kindle le damos clic aquí. Anular el registro del dispositivo. O información personal. Por ejemplo aquí podemos poner información de contacto si queremos que nos devuelvan este Kindle en caso de que lo hayamos perdido. Y por último esta función es muy importante. Correo electrónico para enviar al Kindle. Así es. Puedes mandar documentos directamente a tu Kindle. Como Microsoft Word, PDF, TXT, PNG, BMP, JPG, GIF. En fin todos los que aparecen en la lista de aquí. Directamente a tu Kindle a través de un correo electrónico que vamos a configurar a continuación. En la página de Amazon vamos a mi cuenta. Soporte para dispositivos y servicios digitales. Gestionar contenido y dispositivos. Y en esta página vamos a la pestaña dispositivos. Damos clic en nuestro Kindle y hacemos clic en editar el correo electrónico. Ya que como pueden ver el correo por defecto tiene caracteres difíciles de recordar. Lo personalizamos a nuestro gusto y damos clic en guardar. Y podemos ver que se cambió correctamente la dirección de correo. En caso de que no puedan enviar documentos a través de ese correo. Les llegará un mensaje diciendo que tal correo no está en la lista de correos autorizados. Simplemente den clic al enlace de administrar contenido y dispositivos. Y agreguen dicho correo a la lista de correos autorizados. Así que en conclusión yo recomiendo ampliamente el Kindle Paperwhite. Así que si te gustó este video no te olvides compartirlo con tus amigos. Darle me gusta. Y si no estás suscrito hazlo ya.